El pasado 6 de febrero a las 11 de la mañana tuvo lugar en el Colegio Orvalle, ubicado en Las Rozas de Madrid, una exposición para dar a conocer las iniciativas que promueve la labor apostólica del Opus Dei. La exposición, bajo el nombre Actúa, Tú puedes mover el mundo, está dirigida a cooperadores del Opus Dei, en forma de agradecimiento por su colaboración y para que conozcan las iniciativas que se están llevando a cabo gracias a su aportación y que sin ella nada de esto sería posible. Toda esta cooperación está fundamentada en las enseñanzas de San José María que a lo largo del recorrido se pueden ver en forma de citas. Yo no soy del Opus Dei, pero para mí encontrarme con el Opus Dei ha sido encontrarme a Dios y la verdad es que por eso le estaré siempre eternamente agradecida y le tengo un cariño enorme. Esta exposición dio comienzo con la celebración de la Santa Misa, seguida de la presentación y el posterior recorrido por los stands. De entre todos ellos se podían distinguir el de Proyecto Arambé, Centro de Cuidados Paliativos Laguna, Fundación El Valle, todos ellos promovidos por el Opus Dei. Fundación El Valle lleva 20 años trabajando en proyectos educativos dirigidos a la mujer y a la infancia de escasos recursos en países de América Latina, África y Asia. Concretamente en América Latina, Guatemala, Honduras, Salvador, Perú. En África tenemos proyectos en el Congo, en Camerún, Costa del Marfil y Kenia. En Asia estamos en Kazajstán en un proyecto muy importante de mujer. También atendemos ayudas en emergencia para países que han tenido catástrofes naturales como es el caso de Haití. Los stands, con iniciativas para los jóvenes, como clubes juveniles, colegios mayores, clubes universitarios, centro educativo Fuenyana y el centro de estudio y trabajo La Loma, es una respuesta adecuada a esta preocupación de los padres por la formación de sus hijas. Es un proyecto educativo preciso que busca ayudar a los padres en su misión. Soy un padre de un club, mis hijos los llevo a clubes y realmente los clubes hacen una labor fabulosa. Es muy ilusionante ser parte de un club y yo creo que los padres al final somos los que hacemos el club, los que aportamos, los que nos tenemos que involucrar en la educación de nuestros hijos. Las actividades están encaminadas para sacar lo mejor de sí mismas contando siempre con las demás. Este tipo de iniciativas de inspiración cristiana dan soluciones eficaces a problemas de la sociedad, contribuyendo así a crear un mundo mejor. Me ha emocionado mucho al entrar ver esta foto de San José María, me ha encantado. Y luego que al lado de cada una de las actividades aparece una frase de San José María, que la verdad me ha emocionado, me ha parecido muy entrañable. Y luego muchísima gente con mucho interés por todo, yo estoy muy contenta.